Bueno, y a esta hora se genera información destacada de último minuto, 26 de septiembre, lo fijaron así, Gustavo Petro y Nicolás Maduro Moros, reapertura fronteriza desde el estado Táchira, vamos de inmediato a conectarnos. Ha llegado el día de la verdad, estamos en el puente internacional Simón Bolívar, que comunica a las poblaciones de Cúcuta, en el norte de Santander, en Colombia, con San Antonio del Táchira, en Venezuela. En estos momentos, la delegación venezolana, encabezada por el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal Rosales, también se encuentra el ministro del Poder Popular para el Transporte, Ramón González, y el ministro de Producción Nacional, Hipólito Abreu, además del superintendente nacional de aduanas, José David Cabello. Junto a ellos, el comandante del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, Mayor General Helio Estrada, el jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral, los Andes, y, por supuesto, los alcaldes de los municipios fronterizos. Visualizamos en la delegación a la alcaldesa del municipio Bolívar, Sandra Sánchez. También se encuentra el alcalde del municipio, Pedro María Ureña, John Carrillo. El alcalde del municipio, García de Evia, en la fría, Willington Vivas, la alcaldesa del municipio Cárdenas, Marta Gallo. También el alcalde del municipio San Cristóbal, Silfredo Zambrano. Ahora nos están trasladando en estos momentos por el puente internacional Simón Bolívar para dar inicio a esta reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela. Una nueva etapa de estas relaciones binacionales, gracias al diálogo entre los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Un hecho que, sin duda alguna, es histórico este momento, porque dos naciones hermanas, hijas del padre libertador Simón Bolívar, inician hoy esta nueva etapa de las relaciones que, como han señalado los presidentes de ambos países, la intención es consolidar una frontera de paz, de felicidad, para garantizar que las relaciones binacionales vuelvan a la normalidad, como siempre ha debido ser. También, del lado colombiano, podemos observar algunas de las autoridades, el ministro de Comercio y Turismo, Germán Umaña, y también hay información de que se encuentra el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro. Sin duda alguna, un hecho histórico que aplauden ambos pueblos fronterizos, ya que significa que, nuevamente, dos países hermanos entrelazan la integración, abrazan la integración como una muestra del amor y del respeto entre ambos países. Sí se encuentra, efectivamente, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y junto a las autoridades se están acercando para este abrazo que marca el inicio de las relaciones. Allí vemos al presidente de Colombia, Gustavo Petro, con el ministro de Transporte, Ramón Raguayán, quienes a esta hora están saludándose las ambas delegaciones. Lo que Latinoamérica entera estaba esperando, como lo es el inicio formal, el apretón de manos entre ambas delegaciones, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, su ministro, su ministro de Comercio y Turismo, Germán Humaña, están saludando en este momento al gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal Rosales. Un hecho histórico que demuestra la intención de ambos gobiernos de Casa de Nariño y Miraflores para restablecer en Santa Paz las relaciones entre ambos países. Es un poco, estamos, para que tengan una idea, en el centro del puente internacional Simón Bolívar. Y en estos momentos conversan los representantes de los gabinetes, tanto del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, con los representantes del gabinete de la República de Colombia. Hay símbolos de paz, de integración, rosas blancas entre ambos delegaciones y en estos momentos conversan lo que se refiere a esta nueva etapa, a las acciones que seguirán luego del restablecimiento de la reapertura entre Colombia y Venezuela. El día de hoy se hará efectiva el intercambio de transporte de carga pesada entre ambos países. También se restablece las conexiones aéreas entre ambos pueblos. De parte de Colombia también se encuentran alcaldes de la región fronteriza. Visualizamos acá al alcalde de la ciudad de San José de Cúcuta, Jorge Tomás Yañez. También se encuentra el alcalde de Bucaramanga. Y por el lado venezolano, como ya lo mencionamos, los alcaldes de los municipios fronterizos, Bolívar, Pedro María Ureña, y García de Evia. Un evento sin duda alguna histórico y que marca, como ya lo hemos comentado, esta nueva etapa de las relaciones que no solamente incluyen las relaciones económicas, sino también la integralidad de las relaciones. La cultura, recordemos, fue el preámbulo a esta apertura de la frontera El fin de semana pasado se realizó el primer encuentro de poetas colombianos y venezolanos simultáneamente en la población de Cúcuta y en la población de San Cristóbal. Y hoy ya se hace efectiva el inicio o la reapertura formal de la frontera con el paso del transporte de carga pesada. En este momento las autoridades de ambos países están ubicándose para la foto oficial del evento. Recordemos que nos encontramos en el puente internacional Simón Bolívar y hay distintos medios de comunicación internacionales que están en este momento tratando de llevar las mejores imágenes para que el mundo entero se dé cuenta que dos países que por cuestiones políticas del exmandatario colombiano Iván Duque habían roto las relaciones, pero que gracias a la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia y la intención del presidente Nicolás Maduro de siempre tenderle la mano al pueblo colombiano como pueblos hermanos han logrado que el día de hoy esto sea una realidad. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha llegado hasta la mitad del puente internacional Simón Bolívar a saludar, a estrechar la mano de las autoridades de Venezuela Allí se encuentra el ministro de Transporte de Venezuela, Ramón Velázquez también el ministro de Producción Nacional, Hipólito Abreu José David Cabello, superintendente nacional, aduanero y tributario representando a la delegación venezolana. Del lado colombiano podemos observar a los ministros de Comercio Germán Umaña de Colombia también está por allí la senadora del pacto histórico Gloria Flores el canciller colombiano Álvaro Leiva y los alcaldes, como ya dijimos, de los municipios fronterizos de Venezuela y de los departamentos fronterizos de Colombia ya están prácticamente ubicados para la foto que dará sin duda alguna la vuelta al mundo Venezuela y Colombia hermanados como una sola nación como un día histórico sin duda alguna no sólo para Venezuela o para Colombia sino para toda América Latina para los bolivarianos del mundo que hoy ven como el sueño de ese gran hombre que fue Simón Bolívar se está construyendo con hechos, con acciones que así lo demuestra luego del abrazo, de la fotografía de las muestras de afecto entre unos y otros representantes de Colombia y Venezuela se dará entonces el paso de las gandolas por acá, por el puente internacional Simón Bolívar tanto del lado colombiano como del lado venezolano están preparadas ya las bandas marciales tanto de la Policía Nacional de Colombia como de la Guardia Nacional Bolivariana en Venezuela para entonar ambos himnos nacionales una muestra, bueno, de alegría de fraternidad entre ambos pueblos continúan los representantes de ambos países posando de manera alegre que se nota en los rostros por este momento que ha marcado la historia y que a partir de ahora marca un nuevo rumbo en estas relaciones de Venezuela y Colombia escuchamos entonces el himno de Colombia interpretado por la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela en la persona lección de democracy puntuales ¡Vamos! ¡Vamos! Las autoridades entonaban el himno de la República de Colombia mientras en un acto de hermandad, soldados, hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la Guardia Nacional Bolivariana, entonaron el himno de Colombia. Ahora es el himno de Venezuela entonado por la Policía Nacional de Colombia. ¡Vamos! 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 naciones de Venezuela y Colombia mientras la banda del ejército de la República de Colombia entonaba las gloriosas notas del himno nacional de Venezuela, del gloria al bravo pueblo. Mientras esto ocurre, habitantes de la frontera, tanto de San Cristóbal, de San Antonio del Táchira o del norte de Santander en Cúcuta, ondean los pabellones en una muestra de la integración de estos dos pueblos hermanos que hoy colocan el primer paso o dan el primer paso para construir lo que durante tantos años estos pueblos hermanos han perseguido, la paz, la tranquilidad de una zona fronteriza entre dos naciones que llegaron a alcanzar el pico más alto en su intercambio comercial en el año 2008, más de 7 mil millones de dólares en intercambio comercial entre Venezuela y Colombia, pero que a causa del rompimiento de las relaciones bilaterales en el año 2019, este intercambio comercial bajó apenas en 2020 a cerca de 200 millones de dólares y en el 2021 a cerca de 400 millones de dólares. Las autoridades con quienes hemos conversado previamente, tanto de Venezuela o Colombia, han señalado que sin duda alguna la reapertura de la frontera incrementará en un 200% esta cifra para cerrar en el año 2022 en cerca de los 1.200 millones de dólares, pero la meta a largo plazo es que se alcancen los 7 mil millones de dólares e incluso han señalado que tienen como una meta superior llegar a los 10 mil millones de dólares. Esto en el tema comercial, pero las autoridades de ambos países trabajan incansablemente en mesas de trabajo. También están anunciadas las reuniones de los parlamentarios, tanto del Congreso de Colombia como de la Asamblea Nacional de Venezuela como de la Asamblea Nacional de Venezuela, para que esta cifra incluso llegue a los 10 mil millones de dólares. Las personas tienen en este momento, como pueden ustedes observar en las pantallas de Venezolana de Televisión, el pabellón de Venezuela, el pabellón tricolor de Colombia, algo... Buenas tardes. Buenas tardes. Nancy Mantilla de Ureña, muy feliz y contenta con esta reactivación de la frontera. Como decía aquí la amiga, que nunca debió haberse roto esas relaciones, pero felices porque volvemos a como era la frontera de antes. Gracias a la intención del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y aquí en Colombia ha llegado a la presidencia Gustavo Petro. El día de hoy es posible gracias a eso. Gracias a los dos presidentes, Gustavo Petro y Nicolás Maduro, y también a la gestión de nuestro gobernador Freddy Bernal, y nuestro alcalde de la frontera, Sandra y John Carrillo, que hicieron posible esto. Esto es un hecho histórico. Felices. Estamos muy felices. Yo le doy gracias a Dios que mi presidente Nicolás Maduro, le doy gracias a Dios que mi presidente Nicolás Maduro, sí, y el presidente Petro, que gracias a Dios, sí, Colombia y Venezuela ya son dos países hermanos, otra vez como antes, porque la derecha nunca quiso, nunca quiso. Gracias a Dios que ganó la izquierda, y como ganó la izquierda, nosotros estamos contentos y felices. Venezuela y Colombia nunca más se van a separar, porque gracias a Dios son dos hermanos, y son, los dos son de la izquierda. Y le digo una cosa, presidente Petro, trabajé duro para usted, aquí en Mureña. ¿Cómo se sintió al escuchar el himno nacional entonado por el ejército de Colombia? Una emoción tan grande que hasta yo lo canté. Muchísimas gracias. Es la emoción lo que se vive en el puente internacional Simón Bolívar, justo cuando inicia el paso de la primera gandola que inaugura, sin duda alguna, el restablecimiento, la reapertura de la frontera, formalmente ya. Es un hecho histórico que la población de esta región del país aplaude. La mercancía que ustedes pueden observar es aluminio, es justamente proveniente de las empresas de Venezuela, de Guayana, quienes han hecho un largo viaje en carretera para el día de hoy ser la primera o el primer vehículo de transporte de carga pesada que pasa de Venezuela hasta la República de Colombia. Vamos a seguir conversando con las personas que a esta hora se encuentran. Hola, ¿cómo estás? Me dices tu nombre. Buenos días, Cindy López. Cindy, ¿qué te parece que ya se haya reaperturado el paso fronterizo entre Colombia y Venezuela? Pues excelente noticia para todos nosotros, los venezolanos. Es de gran avance. Nosotros, pues eso era lo que esperábamos desde hace mucho tiempo, porque son dos países hermanos que nunca debieron haber cerrado su frontera. Muchísimas gracias. ¿Me dices su nombre y su apellido? José Amado Chávez, gerente de los transportistas a nivel nacional. ¿De los transportistas? ¿Están celebrando hoy los transportistas? Sí, pero un poquito algo como triste, porque no se ve una solución bien. Le hacemos un llamado a nuestro presidente Nicolás Maduro de que nos abra la frontera como la teníamos día antes. El primer paso es el inicio y la intención es ir progresivamente hasta lograr la reapertura completa y formal de la frontera. Yo fui chavista desde un principio de cuando vino el finadito Chávez y teníamos la frontera abierta. Nosotros pasábamos con los carritos pequeños, con los camiones. Y así va a estar, así va a continuar la frontera. Recordemos que son más de siete años, cerca de siete años que estuvo la frontera cerrada, pero hoy es el primer paso. Vamos a seguir conversando con las personas que a esta hora se encuentran viviendo este momento histórico. ¿Su nombre y su apellido, por favor? Charly Rojas. ¿Qué te parece lo que se acaba de vivir acá en el Puente Simón Bolívar? Bueno, un acto muy significativo, de verdad que nos llena de mucho orgullo poder estar hoy haciendo este evento tan bonito para dos naciones, como lo es Colombia y Venezuela, y sobre todo para el Táchira y Norte Santander. De verdad que no nos cabe el corazón en el pecho de la alegría que sentimos nuevamente del ver nuestras gandolas pasando hacia la República de Colombia con los materiales que se producen acá en Venezuela para así demostrar a nivel mundial que, bueno, de qué está hecho Venezuela, de qué está hecho el Estado Táchira y que cada día seguimos acá junto a nuestro presidente Nicolás Maduro y al gobernador del Estado Táchira apostando por nuestros empresarios, nuestros emprendedores y por todo el pueblo táchirense. Muchísimas gracias. Un momento que sin duda erizó a la piel de la mayoría de las personas presentes fue cuando la orquesta de la Guardia Nacional Bolivariana entonó el himno de la República de Colombia y el ejército de Colombia entonó el gloria al bravo pueblo. ¿Cómo lo vivís? Bueno, Gracie Gómez, de verdad que es una alegría, un orgullo en este momento, la apertura de la frontera ya después de siete años, hoy nos eriza la piel en escuchar ese himno nacional del pueblo colombiano y escuchar del lado colombiano el himno nacional de Venezuela. Bueno, hoy es una alegría y un orgullo y bueno, seguiremos avanzando. Seguiremos avanzando en paz por una frontera de tranquilidad. ¿Me dice su nombre y su apellido? Sandra Gómez. ¿Cómo está viviendo este día histórico para ambas naciones, para Latinoamérica entera, para las naciones hijas del padre Simón Bolívar? Bueno, felices, felices y contentos por la integración. Ya estamos viviendo lo que quería nuestro pueblo, la apertura de esta frontera y muy felices y contentos porque la paz y la tranquilidad vuelve a lo que es la parte de frontera y de Venezuela y Colombia. De Venezuela y Colombia, de dos países hermanos. ¿Me dice su nombre y su apellido? Reina Gómez. Señora Reina, la veo contenta, feliz, ¿por qué? Y le pido a Dios que más nunca, más nunca vuelva a pasar esta separación, que sea hasta la eternidad y que las bendiciones de prosperidad por esta frontera dinámica que siempre se habló aquí de Latinoamérica, se fortalezca cada día más y crezca muchísimo por todo el que el del diapie, el que lucha, los empresarios, todo. Así que yo le pido a Dios Todopoderoso que unja en sabiduría y discernimiento a estos dos grandes presidentes. Que Dios los bendiga. Y así lo ha hecho, amén, dicen las personas, porque tanto el presidente, la intención del presidente Nicolás Maduro y del presidente Gustavo Petro han hecho que ese sueño de todos los habitantes de la frontera hoy se consolide. Ay, amén, que así sea. Y que, bueno, la alegría es inmensa, porque sé de historias de mis abuelos, como toda la vida vivieron en este plan, en esta, para aquí, para allá, como si fuéramos uno solo. Y estos siete años fueron terribles, fueron de tristeza, de soledad, de desesperación. Pero siempre hubo el bien y prevaleció y seguirá prevaleciendo en el nombre de Dios Todopoderoso. Así es, amén. Vamos a continuar con las impresiones de las personas. Me dice su nombre y su apellido. Mónica Cárdenas. Mónica, ¿qué es lo que te ha impresionado más el día de hoy? El G-02, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, como es nuestro presidente Nicolás Maduro Moros y el presidente de la República de Colombia, como es Gustavo Petro, de verdad, pues, nos enaltecieron con mucho amor a estas dos fronteras, uniéndonos en un sentir como hermanos, como lo hizo Dios, y de verdad agradecerle a la vida y a esta bendición que va a traer para los ciudadanos y ciudadanas de Colombia y Venezuela una esperanza, una voz de aliento para esos transportistas, para ese sector educativo, para ese sector social, y que prevalezca el amor en todos nosotros. Y de verdad que es un hecho histórico, estamos marcando historia hoy, todos los venezolanos y toda la parte colombiana, con esta parte, este gesto de estos dos presidentes. Una unión como lo creó y como lo hizo también nuestro libertador Simón Bolívar. Y una vez, igualmente, nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Cháez Fría, cuando entró a Colombia y esos colombianos, esos hermanos, lo abrazaron con ese ánimo, con ese amor, dándole esa fraternidad. Y hoy nosotros igualmente lo recibimos a ellos. De verdad que estoy orgullosa de ser revolucionaria y tener un presidente como nuestro presidente de Colombia, y sin olvidar también a nuestro gobernador Frey Bernal, un hombre inalcanzable, un hombre que ha dado la batalla por la seguridad del Estado Táchira. Y hoy aquí lo tenemos como nuestro gobernador. Entró como protector y se le reconoció ese trabajo. Y hoy está como gobernador. Nosotros como concejales y la alcaldesa, Sandra Sánchez, apostando a un bienestar social para un buen vivir de todos los venezolanos. De verdad, agradecida con Dios primeramente. Sí, una esperanza sin duda alguna lo que marca el día de hoy para el pueblo de frontera, tanto de Colombia y Venezuela, porque ambos pueblos son uno solo. El que vive en frontera va de una ciudad a otra, tiene familiares allá, trabajan allá, estudian en el otro lado. Es una dinámica diaria. ¿Cómo te sientes hoy de que se está abriendo esta nueva etapa de las relaciones entre Venezuela y Colombia? ¿Tu nombre y tu apellido? Mi nombre es Yasmara Fermín y bueno, aquí estamos haciendo historia. ¿Cómo me puedo sentir? Me siento feliz. Son unos lazos que nunca debieron de haberse rotos. Hoy por hoy pues lo estamos viendo, estamos reanudando esa hermandad que nunca debió haber sido fracturada. Y muy feliz, muy feliz. Que viva Venezuela, que viva Colombia. Que vivan ambas naciones, ambos pueblos hermanos, las personas continúan acá disfrutando de este momento sin duda alguna histórico. No solo para Venezuela y Colombia, sino para el mundo entero, para América Latina, para las naciones hijas de Simón Bolívar. ¿Tu nombre y tu apellido? Mi nombre es Leonardo Bautista, soy oriundo de aquí de San Antonio del Táchira. Y como usted bien lo está diciendo, es un momento histórico, un momento donde dos países hermanos vuelven otra vez la integración en el bien común, el bien colectivo para la ciudadanía, para todos los que no solamente radicamos en zona de frontera, sino que estamos tanto en el interior del país como fuera de nuestras fronteras. Entonces es el momento de darle una nueva oportunidad, un nuevo tiempo en proceso para el progreso y el avance. Hace quizás un año, esto que estamos viviendo el día de hoy en el puente internacional Simón Bolívar, parecía muy lejano, parecía imposible que se restablecieran las relaciones. Pero hoy, gracias a la voluntad política del gobierno de la Casa de Nariño y de Miraflores, es una realidad. ¿Me dice su nombre y su apellido? Edinson Gómez Prada, bueno, pues sí, es una realidad. Todos queremos, pues, gracias a los que se reaperture completa la frontera. Ya pues empezaron con las gandolas, pero sí, de parte de la frontera, de parte de San Antonio del Táchira, de Villa del Rosario, pedirle a los dos mandatarios, a los dos presidentes, a Petro y a Maduro, que sea ahora peatonal, aunque sea hasta las 11, 12 de la noche. Ya que hay muchas personas que se trabajan en Cúcuta, Villa del Rosario y viceversa. Entonces hay personas que tienen que madrugar. Ya vimos un hecho lamentable de un amigo que murió en San Antonio, en el barrio de Simón Bolívar, donde murió cruzando el río porque tenía que madrugar. Entonces, la frontera... Queremos que ya esto no ocurra. El día de hoy se marca un nuevo, una nueva etapa. Eso es lo que queremos, que ya abran peatonal, aunque sea, mientras que se abre vehicular completamente, pero que leen unas dos o tres horas más de espacio a las personas para que pasen a pie y no tengan que quedarse durmiendo por ahí en la calle, como está pasando. Por supuesto. Son las propuestas del Poder Popular y sabemos que ambos gobiernos están tomando en cuenta y que el día de hoy es apenas el inicio, ¿cierto? También, bueno, conversamos acá con el compañero Gustavo Rosario, quien es del gabinete de la gobernación del estado Táchira de Servicios Públicos. Un hecho histórico, sin duda alguna, lo que estamos viviendo hoy en el Puente Internacional Simón Bolívar. Pues sí, hoy desde el Táchira celebramos la decisión de los presidentes Nicolás Maduro y Gustavo Petro, la apertura del puente que inicia las nuevas relaciones bilaterales entre ambas naciones, que seguramente se solidarán y garantizarán, pues, el bienestar de ambos pueblos, pueblos hermanos, dicho por Bolívar en sus tiempos, donde actuaba sobre la Gran Colombia, la construcción de la Gran Colombia. Y este acto es un acto histórico que, gracias a Dios, nos da la oportunidad de vivir. Fue también una promesa, tanto del presidente de Colombia, Gustavo Petro, como del gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal Rosales, quienes anunciaron que trabajarían de la mano del presidente Nicolás Maduro para lograr lo que hoy estamos viviendo. Así es, el gobierno nacional y el gobierno regional, tanto como la presidencia de Colombia, han trabajado en conjunto para que este hecho histórico se desarrolle hoy y lo vivamos oportunamente y con mucha felicidad en el Táchira. Bueno, muchísimas gracias. Como ustedes pueden observar en la Cámara de Venezolana de Televisión, en una transmisión, en un despliegue histórico desde San Antonio del Táchira, desde la ciudad de San José de Cúcuta, dándole cobertura y llevando todas las incidencias de este momento especial. Me dice su nombre y su apellido. Giancarlos Tamiz, soy parte de la Asociación de Adoneros del Estado Táchira Sobata. Tenemos dos años entregando oficios, pidiendo solicitudes de apertura. Aparte, estamos unidos con los agentes aduanas de Colombia. Quedemos un gremio de especialistas capacitados para dar acto y profesionalismo y buen servicio a la zona de frontera en la parte de comercio exterior. En mi caso, soy TCU. Tenemos muchos licenciados capacitados para prestar un buen servicio. Recuerden que San Antonio del Táchira siempre fue la frontera más movida de Latinoamérica. Y queremos retomar paso a paso. Lo que está pasando es histórico. Ya lo han dicho mucha gente, no es repetirlo por repetir. Lo que está pasando es un momento que nos va a quedar en el recuerdo de un buen inicio, que es lo que esperábamos. La voluntad política de gobiernos era un esperado que nosotros teníamos hace mucho rato trabajando por esto. Dos años, dices tú que la Asociación de Aduaneros del Estado Táchira junto con la Asociación de Aduaneros también de Colombia están solicitando que se llegue a lo que estamos viviendo, la reapertura de la frontera. También se vivieron encuentros entre empresarios colombianos, empresarios venezolanos en San Cristóbal, también en Cúcuta. Y es una muestra de que el trabajo en equipo de ambas naciones ha ido logrando lo que espera todo el pueblo de la frontera, de Venezuela y de Colombia. Estamos hablando de más de 50 reuniones de parte de los dos gremios, tanto el colombiano como el venezolano. Más de 40 mil solicitudes, de peticiones, de informes que se le pasaron a los dos gobiernos en conjunto. Mucha gente está diciendo, pero es que esta apertura solo nos va a beneficiar al gremio Aduaneros. No, esto es una cadena. Esto trae un porvenir para toda la frontera, de lado a lado. Siempre hemos creído en eso. No es que solo los aduaneros se van a beneficiar de esta apertura, no. Esto es una cadena positiva. Que traerá paz, felicidad, tranquilidad y progreso económico. Por supuesto que sí. En dos países, hermanos, es muy común. Muchísimas gracias. Continuamos con las personas a esta hora. Seguimos en el Puente Internacional Simón Bolívar. Nombre y apellido. Nelson Becerra. Nelson, ¿qué te parece lo que estás viviendo? Eres habitante de la frontera. ¿Así dónde? ¿Cuántos años viviendo en la frontera? Toda mi vida en Ureña, en Ureña. Estamos aquí agradeciéndole primero a Dios y después a nuestro presidente Nicolás Maduro, porque después de siete años de un cierre justificado por un gobierno colombiano que nos asedió durante siete años, que nos quiso invadir, que nos quiso dañar la paz de estos dos países hermanos, hoy gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro y al pueblo de Colombia que votó por Petro, que puso un gobierno progresista en Colombia, hoy tenemos esta fiesta de comercio, de integración. Gracias a Dios. Gracias, Nicolás. Gracias, presidente, por todo esto. Es una fiesta, como lo acaba de señalar el compañero, es una fiesta binacional lo que se está viviendo. Y es que hace apenas tres años, en el año 2019, en este mismo escenario, en el Puente Internacional, Simón Bolívar, se vivió uno de los acontecimientos de la historia contemporánea de Venezuela, que marcó un antes y un después, fue la llamada Batalla de los Puentes, cuando el pueblo venezolano, en unión cívico, militar y policial, frenaron la intentona encabezada, en aquel entonces por Juan Guaidó, de invadir la tierra venezolana a través de este puente, para generar violencia y desatar el terror en nuestro país. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el Poder Popular, en aquel momento, lograron frenar ese intentona desestabilizadora, y hoy es posible que en este mismo escenario, que hace tres años, vivió esos momentos de angustia, se viva el momento de alegría, de fiesta, donde dos pueblos hermanos, se estrechan las manos sus dirigentes, para lograr, entonces, esta primera etapa de las nuevas relaciones bilaterales entre Venezuela y Colombia. Hace algunos minutos, pasó el primer camión o transporte de carga de Venezuela hacia Colombia, y ahora estamos esperando que sea justamente el transporte de carga del vecino país de Colombia, que atraviese territorio venezolano. Es el momento, entonces, donde se hace efectiva la relaciones o el intercambio comercial, ya es una realidad, con el paso de esta gandola colombiana hacia territorio venezolano. Hay diferentes mercancías que transportan estas gandolas, hay material estratégico, hay papel, hay vidrio, hay medicinas, en fin, es apenas el inicio de las relaciones entre Colombia y Venezuela. Y usted lo ve, gracias a las pantallas de Venezolana de Televisión, quienes desde primeras horas ha instalado todo un despliegue para que usted pueda disfrutar de las incidencias de este intercambio entre la frontera de Colombia y Venezuela. En estos momentos, las autoridades de ambos países se están despidiendo en el puente internacional Simón Bolívar, estrechando las manos, dando palabra de aliento de lo que vendrá de ahora en adelante como parte de estas relaciones entre Colombia y Venezuela. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acompañado de parte de su tren ejecutivo, el embajador de Colombia en Venezuela, también los ministros de Comercio y Turismo, de Transporte, el canciller colombiano Álvaro Leiva, conversan con el gobernador Freddy Bernal Rosales. También se encuentra de la delegación venezolana el canciller venezolano Carlos Farías y parte de los ministros del tren ejecutivo del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. También el embajador de Venezuela en la República de Colombia está presente en este momento, como ya lo hemos dicho, histórico, que marca el camino de estas nuevas relaciones. Un trabajo que no ha sido nada fácil porque ha llevado cierto cronograma de reuniones, de mesas de trabajo entre los empresarios de Venezuela y Colombia. Primero se reunieron en lo que se llamó el Pacto de San Antonio, en la aduana de San Antonio, en el año 2021, y luego se han reunido también en la ciudad de Cúcuta y ahora esto es una realidad. En este momento las autoridades de Venezuela se dirigen ya hasta lo que se conoce como la Plaza La Confraternidad, a escasos metros de acá del Puente Internacional Simón Bolívar, donde ofrecerán una rueda de prensa a los diferentes medios de comunicación, tanto de Venezuela como de Colombia, tanto de Venezuela o Colombia, para llevarle a cada uno de estos medios las incidencias y todos los detalles de lo que se ha vivido con lo que ya puede llamarse el restablecimiento de las relaciones entre ambos países. Una nueva época sin duda alguna, gracias al esfuerzo, al empeño, hay que recordarlo del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien ha tendido una mano para que esto se haga una realidad. Lo que viene a partir de este momento es sin duda alguna lo que ya anunciaron tanto el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, y la senadora colombiana, Gloria Flores, que es el reencuentro de parlamentarios, tanto de Venezuela y Colombia, en diferentes zonas de la frontera para abordar los temas, para abordar los temas que, sin duda alguna, contribuirán con la integralidad y el bienestar de los pueblos de la frontera colombo-venezolana. Ustedes observan en pantalla la delegación venezolana, caras de alegría, rostros que demuestran cómo el trabajo en beneficio de la paz, de la tranquilidad, rinde sus frutos. Un trabajo que no ha sido nada fácil, pero que gracias a la voluntad política de ambos gobiernos, hoy se consolida. Es una fiesta, sin duda alguna, un momento histórico para el mundo entero. Y es un ejemplo que da Venezuela y Colombia cuando en el mundo entero los conflictos bélicos quizás llevan la delantera. En estos momentos es cuando Venezuela y Colombia dan un paso hacia la paz, hacia la paz que tanto están esperando los habitantes de la frontera. Ahora vamos a darle el pase a nuestro compañero Carlos Rebet, que se encuentra justamente en la plaza La Confraternidad. Adelante, Carlos. Gracias por este contacto a nuestro compañero Antonio Bello. Sin duda alguna, un momento histórico el que se está viviendo desde acá, desde el estado Táchira, la reapertura de la frontera Colombo-Venezolana a través del puente internacional Simón Bolívar. De este lado, San Antonio del Táchira, de aquel lado, el norte de Santander, Cúcuta. Un hecho en el cual hoy se hermanan nuevamente dos países a través de la iniciativa de su presidente Gustavo Petro, quien participó desde el puente internacional Simón Bolívar. Ustedes lo pudieron ver extendiendo la mano a la comitiva venezolana integrada allí por el general de visión Ramón Velázquez Araguayán, ministro de transporte, igualmente el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, entre otros representantes del gobierno venezolano, con el objetivo de darle una nueva esperanza a los venezolanos y venezolanas a través de este importante espacio comercial y por supuesto para el intercambio de saberes, para el intercambio de la paz, sobre todo lo que tiene que ver con esa diplomacia. Diplomacia de paz por parte, lo ha dicho el presidente Gustavo Petro y por parte del presidente Nicolás Maduro Moro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Hoy entramos a un nuevo espacio en donde estamos viendo lo que significa tener talante democrático con este nuevo presidente neogranadino que fue electo este año específicamente a través de una elección con la cual en segunda vuelta ganó con más de 11 millones de votos dando su contendor Rodolfo Hernández atrás con apenas 10 millones de votos en el hermano país. Destacar que esta iniciativa a través del pacto histórico está dando resultados para lo que es la economía para el resultado que tiene que ver con la hermandad y sobre todo volvemos a repetir lo que ha hecho el presidente de la República Nicolás Maduro Moros la paz que es el principal argumento para estrechar nuevamente las relaciones. Destacar que ya nuestro país ha reconocido también al embajador neogranadino en territorio nacional Armando Benedetti quien también estuvo allí hace unos minutos en el puente internacional Simón Bolívar también pudimos apreciar a nuestro embajador que ya se encuentra en territorio colombiano Félix Plasencia lo que habla sin duda alguna de una nueva etapa atrás quedaron esos escenarios representados por Iván Duque que como todos sabemos lamentablemente no jugó un papel cercano a lo que podríamos decir una diplomacia de paz una diplomacia del acercamiento una diplomacia del reconocimiento y es bueno en 2019 cuando lamentablemente este expresidente colombiano reconoce un interinato que no tiene basamentos jurídicos ni constitucionales ni reconocimiento internacional alguno lo que derramó el vaso de agua como diríamos en el argoro popular bueno y seguidamente lo que ocurrió en el año 2015 con el gobierno de Santos lamentablemente también hubo allí algunas directrices que fueron resididas directamente desde los Estados Unidos de Norteamérica sabemos lo que ocurrió con las sanciones acciones de forma unilateral tomadas contra un país el cual no se le quiso respetar su autodeterminación como pueblo libre bueno esa historia ha cambiado una historia que en breves momentos nosotros vamos a conocer de los protagonistas que es lo que ha ocurrido en ese momento especial desde el puente internacional Simón Bolívar serán el mismo gobernador del estado Táchira Freddy Bernal de igual manera el general de división Ramón Velázquez que ahora voy a ministro del Poder Popular para Transporte que estará en compañía del ministro de Industria y Producción que también ha tenido un papel importante en este espacio Hipólito Izquierdo y recordar que bueno esa presencia tiene un significado porque bueno ustedes pudieron apreciar a través de la pantalla venezolana de televisión la entrada de un camión neogranadino que carga mercancía diversos productos de medicina de papel higiénico plásticos y también por parte de Venezuela la gandola que ustedes vieron que pasó primero una gandola que llegó hasta el norte de Santander con aluminio aluminio venezolano de producción nacional producción de nuestro estado Bolívar nuestras industrias básicas bueno es allí lo que se busca esta recuperación en armonía ya se han dado pasos fundamentales en lo que tiene que ver con la recuperación de monómeros una industria petroquímica que fue dejada en el suelo lamentablemente por quienes representaron un gobierno interinato sin ningún tipo de basamento ya los responsables bueno están siendo investigados se está pidiendo la colaboración abierta por parte del gobierno colombiano y lo más importante el pasado 19 de septiembre a través de la superintendencia de sociedades se reconoció de forma abierta de forma cabal la soberanía de la república oleariana de venezuela sobre monómeros es decir fue retomada ya el gobierno nacional está en proceso de recuperación de esta principal industria petroquímica que se encuentra ubicada en barranquilla colombia y desde luego respetando a todos los trabajadores y trabajadoras que hacen vida en ella y con un objetivo empezar a producir ya de hecho un importante cargamento un buque de venezuela cargado con uria materia prima para esta importante industria llegó a territorio colombiano algo que no hubiese sido posible sin este nuevo espacio el embajador cerca de 5 millones de colombianos que permanecen en venezuela ha dicho el embajador es benedetti con cuánto se ha hablado cómo será el proceso para que algunos regresen que ha dicho el embajador es benedetti que algunos están atrapados por ejemplo yo lo que he visto es al revés las cifras han triplicado de venezolano hacia venezuela estamos hablando de más de 2.200 kilómetros de frontera que nos separan con el hermano país y en donde volvemos y decimos progresivamente se van a ir viendo escenarios como este destacar que este lugar en el que nos encontramos aproximadamente transitan diaria unas 42.000 personas que pasan del lado colombiano al venezolano ahora bueno se unirá el tema del transporte pesado el tema del transporte para el comercio como ustedes pudieron ver a través de nuestras pantallas como bien le decíamos retomando uno de los temas neurálgicos que tiene que ver con todo este proceso de hermandad este proceso de abrir nuevamente los lazos de cooperación entre ambos países monómero un punto sin duda alguna neurálgico una empresa que próximamente estará dando resultados una empresa que para repetirse gracias vamos saldos negativos representa el 70% para quienes no lo saben de la producción de alimentos en Colombia porque una empresa que se ha dedicado a través de la URIA a producir fertilizantes fertilizantes para el campo fertilizante para la producción pero en estos momentos fíjense ya estamos escuchando ya lo que es el inicio de esta rueda de prensa desde acá desde San Antonio del Táchira y vamos a escuchar a los protagonistas a los voceros que nos van a dar más información en detalle de este día histórico desde acá desde San Antonio del Táchira al ministro Araguayán aló sí buenas tardes bueno de todo quería agradecer la presencia de nuestro gobernador Freddy Bernal la presencia de nuestro ministro Hipólito Abreu la presencia del superintendente de aduana José David Cabello la autoridad militar el comandante de la red el mayor general Castillo comandante de la SODI alcaldes y alcaldesa que hoy nos acompañaron en esta actividad histórica quiero leer un twitter que a primera hora de la mañana nuestro presidente Nicolás Maduro le envió al mundo como un mensaje de apertura de esta frontera que tenemos con hermana República de Colombia presidente Nicolás Maduro estamos retomando relaciones y dando pasos firmes para avanzar en la apertura total y absoluta de la frontera entre pueblos hermanos Colombia y Venezuela es un día histórico y trascendental con estas palabras de nuestro presidente Nicolás Maduro queremos hacer un balance de cómo ha sido la la programación de la de la apertura fronteriza con la hermana República de Colombia y en ese sentido alguna información de interés para el pueblo primero hoy 26 de septiembre a las 12 del mediodía que se dio inicio a las actividades protocolares se ha restablecido en el estado Zulia el estado Táchira y el estado Apure los pasos fronterizos peatonal y de carga es muy importante también informar que el paso peatonal estará abierto de acuerdo a las a los análisis que han llegado las autoridades desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde y el paso de carga desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde asimismo estamos muy contentos que hoy un día histórico para Venezuela y para Colombia la asistencia del señor presidente Petro con su conjunto de ministros acompañar esta actividad una actividad llena de amor una actividad llena de alegría llena de fraternidad así lo sentimos cuando nos dimos nuestros abrazos de cariño de amor y se le transmitió a la comitiva de la república de Colombia nuestro afecto nuestro cariño nuestro amor por el pueblo colombiano este día histórico nuestro libertador Simón Bolívar nuestro comandante eterno Hugo Chávez estamos más que seguros que están de júbilo para que esta frontera con un país hermano como lo es Colombia después de siete años se estén aperturando es una decisión trascendental como bien lo dice nuestro presidente Nicolás Maduro en su mensaje y aquí lo hemos respaldado con la presencia de las autoridades locales de las autoridades militares los pasos fronterizos a partir de hoy quedan abiertos todo el potencial comercial toda la frontera comercial quedan abiertos con las regulaciones establecidas por las aduanas de ambos países es por ello que nos acompaña la autoridad aduanera venezolana y en líneas generales nos sentimos muy contentos muy entusiastas la actividad y de que hoy camarada gobernador Freddy Bernal seamos testigos de escribir en la historia de Venezuela y de Colombia este acto tan importante e histórico para ambos países hermanos desde la República Bolivariana de Venezuela encabezado por nuestro presidente Nicolás Maduro nos sentimos muy contentos por esta apertura y deseamos que esta apertura nunca nunca más tenga la intención de cierre que esta apertura entre los pueblos hermanos sea permanente que la frontera sea una línea imaginaria esos fueron los sueños y son los sueños de nuestros libertadores y nosotros de este lado de la historia tenemos que respaldar ese sueño de nuestros libertadores y darle continuidad a la integración a la hermandad entre los pueblos entre los pueblos así que bueno muy contentos por esta actividad me honro en dirigir la palabra al pueblo venezolano por esta apertura estoy honrado de recibir el mensaje también del presidente Petro quien le manda saludo afectivo a nuestro presidente Nicolás Maduro al pueblo venezolano y aquí estamos listos para que esta actividad camarada gobernador ministros fuerzas militares fuerzas policiales alcaldes alcaldesa señor intendente estas relaciones sean permanentes y para la historia queremos dar el derecho a la palabra tres preguntas para ya de una vez dejar formalizado todo lo que es la apertura de esta gran frontera que nos une con Venezuela iniciamos con el ciclo de preguntas el primero es por venezolana de televisión Carlos Rebete muy buenas tardes bueno y la pregunta diríamos dos en uno es lo siguiente en relación a todo este progreso que se ha vivido el día de hoy por lo menos en lo que concierne a la parte económica cuánto se podría de ahora en adelante específicamente en esta zona en San Antonio del Táchira tener como meta para el ingreso al fisco venezolano para una nueva reactivación y por supuesto algo que siempre se pregunta sobre el tema de la lucha contra las drogas ¿podrá existir ahora en este nuevo capítulo una cooperación abierta por parte del gobierno colombiano en este espacio? bueno de aquí en adelante los equipos responsables tomarán el control la alianza el trabajo en conjunto de tal manera que todos esos problemas fronterizos de una manera conjunta se aborden y se le dé una respuesta precisa al pueblo así que bueno aquí estamos acompañados de nuestras autoridades hubo plena disposición de las autoridades colombianas para trabajar en equipo para trabajar en conjunto de tal manera que más temprano que tarde tengamos una alianza como verdaderos hermanos segunda pregunta por un medio internacional Gabriela González de la W Radio si muy buenas tardes ministro gobernador quisiera preguntarle cuando va a ser efectivo el paso del transporte de carga hoy fue un acto simbólico cuando podremos empezar a ver el normal recorrido del transporte de carga y por qué puentes y además quisiéramos preguntarle porque es algo que hemos podido recoger de voz de las personas que cruzan los puentes si se va a seguir usando el carnet fronterizo o se ha hablado la posibilidad de que venezolanos y colombianos puedan ingresar libremente sin ningún documento o la cédula de identidad en su defecto gracias bueno la apertura de carga se inició desde este momento y ahí vimos como simbólicamente un camión venezolano pasó hacia el lado colombiano y un camión colombiano pasó hacia el lado venezolano y es efectivo en los puentes desde el Zulia el Táchira y en Apure aparte de eso hay cargas en las aduanas listas para seguir el tránsito de la carga a ambos países y con respecto al otro tema bueno estamos aquí listos para seguir trabajando listos para organizar todos los temas que hayan que organizarse de tal manera que tengamos una frontera de trabajo en conjunto de trabajo mutuo y que sea de tranquilidad y felicidad para el pueblo tercera y última pregunta por YVKM Mundial Táchira Omar Pernía muy buenas tardes ministros bienvenidos gobernador bienvenidos a la zona de frontera dos interrogantes una en primer lugar luego del encuentro con el presidente Petro allí en el puente internacional Simón Bolívar si él envió un mensaje al presidente Nicolás Maduro cuáles fueron las palabras que intercambiaron allí en este momento que marca una nueva etapa de relaciones colombo-venezolana y con relación a lo que es el transporte de carga lo que ya hemos evidenciado pero también para hoy se había anunciado el transporte o la conexión aérea ¿qué líneas de Venezuela están autorizadas para ir hacia el territorio colombiano si nos puede aclarar esa situación? Bueno el mensaje del presidente Petro para nuestro presidente Nicolás Maduro y para el pueblo de Venezuela fue un mensaje de fraternidad de amor de trabajo mutuo y de fortalecimiento de las relaciones bilaterales en cuanto al transporte de carga estamos trabajando en el tema con Viasa como línea aérea estadal está lista esperando avanzar en la permisología asimismo lo manifestó también el presidente Petro que ellos están organizando desde su lado una línea aérea estadal que es la que va a realizar la conexión con Venezuela bueno muchas gracias por su paciencia muchas gracias por su asistencia al pueblo de Venezuela queremos enviarle nuestro saludo nuestra fraternidad recibida por la delegación venezolana y decirle al pueblo de Venezuela y el mundo que en este día histórico nuestros libertadores nuestro libertador Simón Bolívar nuestro comandante eterno Hugo Chávez están contentos de que seamos protagonistas de esta apertura después de 7 años y nuestro comandante y presidente Nicolás Maduro está comprometido para seguir avanzando en todas las líneas de apertura como lo estableció en su línea discursiva generada esta mañana en su títere así que bueno buenas tardes y seguimos en batalla saludos Chávez vive de esta manera ponemos punto finición en esta importante rueda de prensa de este día histórico la apertura de la frontera Colombo venezolana en San Antonio del Táchira específicamente el puente libertador Simón Bolívar escuchábamos palabras muy directas en relación a lo que significa el inicio del comercio a través del transporte pesado ya una muestra la pudimos ver en vivo y directo y de ahora en adelante va a continuar así como bien también nos decía el progreso de la apertura de las fronteras va a ser de forma paulatina y con el objetivo como lo ha dicho presidente de la república Nicolás Maduro Moros de un ganar ganar entre ambos países y sobre todo con el beneficio económico para el crecimiento sostenible tanto de los o de las regiones que están a nivel de frontera y por supuesto de los dos países con esta información nosotros desde San Antonio del Táchira nos despedimos a los estudios en Caracas adelante gracias gracias Gracias.